Le vamos a pedir a Mirta Carabajal que suba, por favor. Vamos a recibirla con ese fuerte aplauso, bien fuerte el aplauso. Gracias. Qué lindo verte, qué bueno. Qué lindo, qué lindo. Estuvimos hablando un montón. Estoy emocionada, estoy emocionada realmente. Estuvimos recién hablando un montón en la oficina, me contó un montón de cosas, ahora le voy a preguntar unas cuantas también. Mientras cocinamos juntas. Y proyectando cosas para hacer, porque nos acordábamos de la época de Utilísima. ¿Cuántas se acuerdan de esa época de Utilísima? Veían los programas de cocina, todo. ¿Les gustaba? Está como para que vuelva, ¿no? ¿Les gustaría que vuelva? Bueno, ahí estamos pensando en algunas ideas para que vuelva. Estaría bueno, ¿no? Dicen que con pensar y desear algo se cumple. Claro, que si uno lo decía de corazón. Nosotros acá somos gente de fe. Seguro que sí. Sabemos que cuando pedimos a Dios, Dios responde. Seguro que sí, por eso estoy acá. Eso, vamos. Sí, es verdad. La vez que estuve, no podía creer la energía que recibí. Y soy honesta, ¿eh? Nunca había frecuentado y sentí que algo me energizó. Y hoy, con Baygorrita, mi alumna, Marcela, le dije, vení porque te va a gustar. Mirá que tiene un aplauso también para recibirte. Qué bueno que estés acá. Bienvenida. Y es verdad. Y cuando uno desea algo fervientemente, se cumple. Y soy testigo de eso. Y, bueno, quiero darte las gracias por haberme convocado porque me emociono. Y siento que tantas mujeres, yo, una de ellas, nos proponemos y lo logramos llevar al frente a nuestra familia, proveer, capacitar a nuestros hijos, enseñarles y transmitirles amor. Y es verdad. La vibra que hay acá es amor puro, neto. Mirá que barba. Bueno, gracias. Muchas gracias. ¿Querés pasar por aquel lado? Vamos a pasar. Puedes pasar por ahí, ¿no? Sí. Bueno. Y hoy se me ocurrió cocinar algo, ¿viste? Y yo dije, algo que tengo que tener cocinado para esta noche. Bueno, y acá hay un montón de, hay de todo, cosas extrañas para mí. Esto se llama cocina. Esto se llama cocina. Esto se llama microondas. Muy bien. Y, bueno, acá, ¿sabes lo que hay? Un equipo que me va a permitir, con muy poquitas cosas, adecuándome a la época que vivimos, mostrarles a todas estas hermosísimas mujeres que casi de la nada podemos hacer cosas buenas. Buenísimo. Hoy hasta la nada vale dinero. ¿Viste? Y yo hago nada. Pero va a ser un gusto para mí poder darles algo pequeñito, un granito de arena, aunque sea, ¿no? Dicen que si uno deja, aunque sea un granito de arena en la vida de otro, ya dejó muchísimo. Y saben que les quiero enseñar a hacer cositas muy simples, y me van a pegar cuando digan, pero saben que les voy a enseñar a hacer una torta de caja. ¡Ay! Pero no me peguen. Porque la vamos a hacer en microondas en 14 minutos, y va a ser buenísimo. Y les voy a enseñar a hacer de la nada también, sin moldes, pero con mucho amor y mucha voluntad, unos postres fáciles económicos. No hay nada, así que no voy a decir económico, porque hoy hasta el buen día tiene un precio. Sí, buen día, 10 pesos. Pero con lo que más o menos ustedes puedan organizarse en casa, gastando el menor dinero posible, van a poder lucirse hoy, que es el Día de los Abuelos, enseñarle a sus nietos. ¡Ah! Y una felicitación para todas las abuelas y abuelos. Una por el Día de los Abuelos, otra por las vacaciones de los nietos. Es como para compartir en familia. Hoy pensé, lo poquito o mucho que haga es para compartir en familia, para transmitirle a nuestros hijos cómo ganarse la vida, para jugar con nuestros nietos y decir, esto es compartir, ¿sí? Y para salida laboral, porque uno nunca sabe cómo desde su casa puede brindarle la ayuda a su esposo o a su familia o enseñarle a los hijos a decir, bueno, con lo que hay nos tenemos que arreglar y que sea recibido con alegría de parte del otro, porque no hace falta hacer un menú especial, sino hacer algo con creatividad y con buena voluntad. ¿Les gustó? Sí. Bueno. Es como yo le digo, Mirta, yo le digo a Bernardo y a mis hijas, es lo que hay. Exacto. Es lo que hay. Mientras vos vas preparando y nos vas contando, nos gustaría conocer un poquito de tu historia personal, tu historia de vida, que nos cuentes a ver cómo nació y cuándo el amor por la cocina. Mi historia de vida es tan sencilla, yo soy muy de barrio, amo el lugar donde nací, que es cerca de la casa donde vivo, amo a mis vecinos de antes y, sobre todo, amo a mis padres, que ya no están hace poco tiempo, pero ellos me dieron todos los medios para poder empezar, a los 11 años. Yo cocino desde los 7 años y a los 11 años me gustó la monedita y ya me rendía, ¿por qué? Porque mis padres tenían un almacén junto a mis tíos como de ramos generales, calle de tierra, obviamente, 60 años atrás, ¿sí?, donde hacían un reparto con carro y caballo y había roturas, roturas de mermeladas que venían en tarrito plástico, rotura de huevos, porque el carro y el caballo andaban tumbándose por ahí, mantequitas aplastadas y mi mamá cocinaba en cantidad, no medía, le salía siempre rico, pero no medía, se rompieron 3 huevos y se arreglaba con 3 huevos, y se rompieron 12 y cocinaba con 12. Y ahí, ¿no?, el rico y abundante, que después se hizo más conocido. Y bueno, y parece ser que me salían ricas las cosas, entonces un poquito... Pero, ¿cómo empezaste a experimentar? Y ya te digo, como había mercadería, probaba un día con 3 huevos y otro día con 12, entonces buscabas el equilibrio, ¿no? En vez de 3 llevas 5, porque 12 era mucho. ¿Y cómo empecé a experimentar? Con mis amigos, con mis vecinos, y dábamos, eran épocas de compartir. ¿Viste que teníamos una ventanita con el vecino? Mirá, yo hice ñoquis, te paso un platito, y yo hice un bizcochuelo y te paso. Y jugando, jugando con una tía, una tía postiza, porque era una vecina, me enseñó el primer bizcochuelo a los 7 años. Y salió bueno, entonces otra tía dijo, ¡ay, para tal cumpleaños hacerme el bizcochuelo! Y fui creciendo entre harina, huevos, azúcar. Y en una casa donde se cocinaba mucho, porque éramos muchos, pero no éramos tanto de familia. Éramos la familia más los que se iban agregando. Entonces me crié y empecé en este rubro de esa forma, desde muy pequeña. Desde muy chiquita. Muy pequeña alguna vez. Alguna vez. Muy bien. ¿Qué nos vas a hacer? A ver, ¿cómo empezamos? Voy a hacer un bizcochuelo, que acá Marcela me preparó todo. Y fíjense, y es verdad, no es chiste, les voy a enseñar a hacerla exquisita, pero está prohibido leer lo que dice la caja, porque no lo voy a respetar. Entonces, tengo tres huevitos enteros, que voy a poner acá, y voy a desobedecer a lo que dice la caja. Espero que no haga demasiado ruido. Está portando bien. Bien. La caja nos indica que tenemos que batir los huevos con 230 o 250 de leche. Pero yo, con la ayuda de mi amigo Manuel Aladro, alguno lo ubicará, ¿no? A Manuel, técnico especialista en microondas, empezamos a reformar las recetas para que con una receta sencilla podamos adecuar al microondas, porque no es necesario comprar una caja de preparado para microondas. Tenemos que saber que no evapora, como evapora la cocción un horno convencional. Entonces, lo primero que hacemos es sacarle parte de leche. Yo voy a batir tres huevos solos y luego de que estén bien, bien batiditos, le voy a sumar 200 centímetros cúbicos de leche, ni 230 ni 250, como dice la caja. Una vez que yo incorporo la leche, sigo batiendo un minutito más, verán que yo estoy levantando el bol, porque es poquito tres huevos para tanta máquina, ¿sí? Entonces, estoy levantando el bol como para que los agarre. Le voy a sumar los 200 de leche y automáticamente le voy a poner el contenido de la bolsita, pero en dos veces. Si la echara toda junta, se va a pelmazar. Entonces, una vez que haya levantado el volumen del huevo, se dice cuando haya montado, recién ahí voy a echar la leche, y directamente, sin tamizar, sin nada, voy a echar medio paquete, bate un segundito, otro medio paquete, se acabó toda la confección del bizcochuelo y dejo que bata por lo menos dos minutos más. Quiere decir que sin leer lo que dice la caja, porque la caja dice batir los huevos con la leche y agregar el paquete, yo modificando este toquecito que le di distinto, voy a lograr que me salga un bizcochuelo como el que van a ver en un ratito. Miren, ya los huevos montaron. A mí, ahora me di cuenta porque me salía mal, porque yo ponía todo el paquete junto. No. Hay que dividirlo en dos. Bueno, si uno no sabe las instrucciones. 200, no pongan lo que dice la caja, porque sale húmedo, apelmazado. 200 exactos en lugar de 230 o 250. Eso es un frasquito de yogur. Un frasquito de yogur. ¿Por qué lo traje acá? Porque si no tienen leche y tienen yogur, háganlo con yogur, de cualquier gusto. ¿Sí? El hecho es 200, ni 230 ni 250. Justo. Una vez, justo, justo porque no hay evaporación. Una vez que nosotros vemos que se incorporó la leche, miren, le apretamos la cinturita, bajamos un poquito la velocidad y echamos medio paquete. Lo toma, se va hidratando, levanto la velocidad para que tome lo de los costados y ya le estoy echando el otro medio paquete. Ah, enseguida, rápido. Ya, es un segundito porque si lo tirás todo junto, sale como te sale a vos. Claro, ahí está. Viste, ya, yo sabía. Yo sabía. Y ahora, cuando vos empezaste a cocinar, ¿vos imaginabas que alguna vez ibas a poder llevarlo esto a distintas naciones, como hoy me contabas? ¿Te imaginabas que ibas a usar la cocina para algo más grande? No, en absoluto. ¿Para qué lo hacías, por ejemplo? Porque me gustaba y porque era como la mascotita de mi familia, ¿viste? Y decían, mirá qué lindo, le hacés un miñuelito a la tía, dale. Y empecé jugando, pero ya después mis padres abrieron otro comercio y me tuve que hacer cargo de mi casa. Y a los 11 años ya cocinaba para la familia. ¿Ya a los 11 años? A los 11 años. Y me gustaba y lo hacía con amor y con mis hermanos experimentábamos. Y yo fui la que seguí con todo esto. Un segundito les muestro que limpié los costaditos para que el polvillo no quede ahí y sigue batiendo. Entonces, ¿cuál era el tema? Gustaba lo que hacía, me gustaba a mí y jamás pensé. Después, llaman un día, la citan a mi hermana, que era profesora de arte culinario, pero le gustaban las manualidades más que la cocina. Antes te autorizaba a trabajar en cualquier ramo del arte culinario. Y no se presentó. Y me presenté yo. Y empecé con dos alumnas, luego seis, luego diez. ¿Cuántos años? A los 16 ya daba clases. A los 16 ya dabas clases. Ya daba clases. Porque algunas, las más abuelitas, se acordarán de dos grandes maestros de mucho gusto. Ernesto Catarossi y Pedro Stramesi. Y de la super, Doña Petrona C. de Gandulfo. Y yo a los 11 años fui alumna de Doña Petrona. ¿Fuiste alumna de ella? Sí. ¡Guau! ¿Dónde conocí a Choli? Que me decías, ¿cuántos años tienes ya, Choli? 93 años cumple el 9 de octubre, Choli. Y va a ser todo lo que pueda para traerla a Choli. Así la tenemos un día acá. Sí, sí, sí. Va a ser un gusto. Y de esa forma empecé a capacitarme. Pero claro, era un titulito como de capacitación. Que a mí me encantan esos titulitos. Aprovecho a comentarlo. Como el título que doy yo. Yo habilito al alumno y lo certifico de su aprendizaje. Y hoy por hoy vienen los jóvenes y dicen, pero el título es oficial. Yo estoy en la escuela superior Mariano Moreno, ¿sí? Dirijo la parte de pastelería. Y cuando dicen oficial, tienen título oficial. Pero en el fondo no tienen la capacitación de la que se logra en un curso. ¿Por qué? Porque hay enología, seguridad, higiene, bromatología, francés. Pero poca mano en la olla, vamos a decir, en el batido. Entonces, cuando logré tener esos títulos y yo me sentía tan cómoda trabajando, empecé a ser amiga de Choli. Donde Choli me dijo así siempre, ¿no? Guarda, no importa el diploma colgado en la pared. Importan las ganas que vos le pongas. Y estoy convencida que es así. Porque podés tener 20 títulos que obviamente son buenos. Pero lo que vale es el amor y el tiempo que le dediques a tu receta. Y fíjate si a esta le pusimos amor que ya está hecha. Ya está. Ya está hecha. ¿Sí? Qué bien que nos está saliendo esto. Miren qué batido hermoso. Y les cuento, cuando yo empecé a batir, la preparación era oscura y granulada. Y en este momento es suavecita, lisa y marrón clarita, como la voy a mostrar acá. ¿Sí? Y en este momento vamos a pedir un aplauso porque va a dejar de filmar, de grabar. Y va a venir mi auxiliar, una persona que yo quiero muchísimo, ¿sí? Y les cuento, como es un terremoto, dando, ¿y saben desde dónde viene? Yo tengo mi escuela en Lanús. Y desde dónde viene, ella se llama Marcela, pero yo le digo Baygorrita porque viene desde Baygorrita por los toldos. Mirá. Todas las semanas, ¿sí? Y para mí es un orgullo compartir con ella. Cuando empezó las clases, dije, esta tipa es insoportable. Porque hacía todo lo que yo hacía cuando tenía nueve años y me mandaban al corte. Yo molestaba, ¿sí? Porque tenía ganas de reírme, de divertirme. Y cuando la fui conociendo, digo, me identifico con vos. ¿Por qué? Porque le sobra buen humor, le sobra energía, le sobra compañerismo, buena voluntad, a pesar de que tienen los mismos problemas que tenemos todos nosotros. Así que les pido otro aplauso y energía a todos para ellos, ¿sí? Muchísima energía y la quiero un montonazo, ¿sí? Y agradezco a mis otros alumnos que están acá haciéndome el aguante, compañía. Y Marcela, como ve perfectamente bien y yo no veo nada para manejar el microondas, me va a cocinar este bizcochuelo que lo vamos a hacer en ese molde. Y miren, les cuento, nada... A ese molde lo tengo en casa. Bien, nada de un molde especial, es todo comercio. El molde marca pirulín que tengan y del tamaño que tengan, hasta el pote de helado, ¿eh? De tres kilos o de cinco kilos. Miren, yo lo único que tengo es un papelito en la base, el molde está limpito, vamos a echar rocío vegetal y esto después, quien quiera anotarlo, lo va a anotar. Solo rocío vegetal en las paredes, papelito en el fondo y nosotros vamos a poner con una espátula la pastita, anda programándolo. Miren, les cuento, a ver, lo vamos a hacer así como en la tele. ¿Se extraña utilísima? Bueno, con Alejandra vamos a hacer algún pase mágico, pero utilísima va a volver. Ustedes saben que teníamos un jefe, ¿sí? En la época que todavía se usaba, que el dueño de la empresa tenga contacto con los que trabajaba, ¿no? Y por hoy uno no sabe ni dónde trabaja, ¿no? Y teníamos al mismo señor que producía todos los programas del canal, Alejandra estaba inutilísima, yo también, y era alguien con quien se podía hablar. ¿Y quién les dice que la suerte y el viento nos acompañe? Con tanta lluvia puede que venga viento, ¿no? Y podamos lograr algo maravilloso, con la fuerza que ustedes tienen y con el ambiente que se respira de muy buena energía acá. Bueno, miren, les quiero mostrar lo siguiente. Si al trasluce ve, hay un dedito de bizcochuelo, ¿sí? Nada más. Siete al setenta. Escuchen bien. Casi todos, yo sé que casi todos tienen microondas, pero ¿qué hacen con el microondas? Calientan el café. No cocinan con el microondas. Cuando yo no tenía microondas, decía, no, es malo, contaminante, tóxico. Hasta que cuando cumplí veinticinco años de dar clases, mis alumnos me los regalaron. ¿Saben cuántos años hace, va a ser en este mes de octubre que doy clases? Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho años. Hasta los veinticinco años, que yo no tuve microondas, decía, es malo, es tóxico, es contaminante, porque era una envidiosa de mi amiga que lo tenía y yo no lo tenía. Cuando lo tuve, hasta mi perrita hacía cola para que le calentemos su leche en el microondas. Y siempre digo lo mismo, si lo sabemos usar y respetamos las indicaciones del uso, es maravilloso. Un día voy a venir a hacer solo microondas. Vamos a poner tres o cuatro microondas. Bueno, les cuento. ¿Querés venir a casa? Podés venir, ¿eh? Hacer solo microondas, lo que quieras. ¿Por qué? Porque es verdad, calentamos el cafecito y uno dice, está ocupando un mueble para una pavada. Da muchísimos beneficios el microondas. ¿Le diste a Marce? Genial. Escuchen este detalle. La primera cocción, van a ser dos cocciones. La primera cocción es siete minutos al setenta y siete minutos al cien de potencia. Ay, ya me perdí, ya me perdí. Mira. ¿Qué es al setenta? Siete minutos al setenta, que sería mediano en el horno común. Ajá. Y otros siete minutos al cien de potencia, que es máximo. ¡Oh, Dios! ¿Quedó? Entonces, siete al setenta y siete al cien. Y algunos, si hacen memoria, van a decir, pero mi microondas no tiene setenta por ciento. Mi microondas tiene treinta, cincuenta, ochenta. Siempre baja en un puntito en lugar de subir. Entonces, si yo digo al setenta y no hay el setenta en el microondas que ustedes tienen, bajan al sesenta, que el sesenta hay en todos. Lo importante es esto. Respetar lo que yo dije en la recetita, porque se modificó para microondas. Respetar los tiempos, porque el microondas reduce a una cuarta parte el tiempo de cocción del horno o de la cacerola. Entonces, esta torta en el horno, las que hicieron alguna vez, lleva sesenta minutos o un poquito más. Y acá lleva catorce minutos, no llega ni a quince. Se divide en cuatro y ahí tenemos el tiempo de cocción. ¿Y saben qué es lo bueno? Que va a salir así esbelto como mi cuerpo, sin panza. No, es verdad. Ahora, si ustedes hacen exquisita en el horno, se entera hasta la cuñada que hicieron una exquisita. Porque tiene gusto a exquisita. Porque va a salir con panza. ¿Sí o no? La exquisita sale con una panza como esta campana. En las orillas sale así chiquitita. En el medio sale con panza. Y arriba sale como perlada, como plastificada. Sale la exquisita del horno y no saben si cortarle la panza. O tirarla a la basura. Si la quieren rellenar. Entonces, ¿qué pasa si la quieren rellenar? Si yo le saco la panza, me queda así chiquitita. Si hundo la panza y me va a quedar apelmazado. Entonces, en un ratitín, en quince minutos, ustedes van a ver cómo sale de acá. No va a tener gusto exquisita. ¿Sí? No va a tener panza. Los humos pueden tener una pancita chiquitísima. Y en esos minutos va a estar cocida. Si por algún motivo en el medio nos queda una coronita como cruda, podemos darle un minuto más. No le sumen minutos porque cada minuto son cuatro. ¿Sí? Y si yo le mando tres minutos, ya son doce minutos que a mí me perjudican. El único truco que le vamos a hacer es acordarnos, siete al setenta, siete al cien, un poquito de reposo ahí adentro. Y si cuando sale tuviese esa coronita húmeda, un poquitito de cacao amargo por arriba. Y si fuese la de vainilla, una galletita rota, pan rallado, apenas. Porque eso absorbe. Absorbe esa humedad. Así que seguro que la vas a hacer. Ya la hice, no, obvio. Obvio, llame la semana que viene y te traigo una hecha en el microondas. Si tienen leche, bienvenido. Si no hay leche, habrá leche en polvo. Siempre pensando que solamente con 200 centímetros cúbicos. Y si no, el yogur de la marca, el sabor y la textura que quieran. Líquido, como los bebibles, o texturado, o con frutas. Todo le va bien mientras que sean 200 centímetros cúbicos. Y por ahí salta el que te dice, tampoco tengo yogur. ¿Tenés queso crema? Poné queso crema, agua y la haces de queso crema. ¿Cuánto de queso crema? Hasta completar 200 centímetros cúbicos. Porque vos con el agüita llegás a compensar. Calculá que el queso crema es una reducción de la leche, una evaporación. Así que mientras cumplan 200 centímetros cúbicos y tres huevos que hay que batirlos bastante, van a lograr la misma textura que acá salga. Y les cuento, si lo quieren hacer de vainilla, repitan las mismísimas indicaciones, aprovechen ahí a usar el yogur. ¿Y saben qué le hago al de vainilla para que nadie se entere que es exquisita? Le pongo una cucharada sopera colmadita de polvo de flan. El polvo de flan tiene sabor a vainilla, un color amarillo precioso, porque sale muy blanquito, y le va a dar un sabor perfecto y una coloración genial. Y escuchen el último tip. Hagan una exquisita de vainilla de la misma forma que le enseñé. Y agarren dos recipientes de vidrio pírex, podríamos decirlo, la marca que fuere. Ponen papel en el fondo, enmantecan paredes y piso. En este caso yo usé rocío vegetal. En la de vainilla enmantequen. Y en el papel pongan azúcar blanca, negra o rubia. Con una sola caja, a modo salida laboral o para recibir amigos, con una sola caja les va a rendir dos pírex de 26 de diámetro, a la que a una le van a poner de la lata de ananá, ananá, cereza, lo que quieran, a otra manzana o durazno. Entonces, dividen una sola caja en dos y les va a llevar el mismo tiempo cada una. Siete y siete, insólito. ¿Por qué? Porque se tiene que cocinar la fruta. ¿Sí? Y van a lograr dos tortas invertidas maravillosas con el menor costo. Ah, la fruta se le pone cuando todavía está cruda. Claro, se pone el papel enmantecado, azucarado, fruta y huelco. Ah. Así que de ahí van a salir dos tortas invertidas maravillosas. Yo ya escuché el sonidito, pasaron los siete primeros minutos. Y ahora dale siete al cien de potencia. Les cuento, como que jamás hubieran usado el microondas. Si es digital, ponen tiempo, siete, cero, cero, que forman los minutos, porque un siete no es nada. Es cero, cero. Con un cerito solo son segundos. En cambio con dos es minutos. Siete, cero, cero. Nivel de potencia, siete. Comienza. En cambio este es digital. Tocamos primero nivel de cocción. Arranca diez, nueve, siete. Ahí me quedo. Porcentaje, siete. Y ahí le doy los siete minutos. ¿Sí? Están los digitales o están los de perilla. Pero es siempre siete al setenta, siete al cien. En todo este verso que yo les estoy vendiendo, va a salir el bizcochuelo hecho. ¿Sí? Espresionante. ¿Le diste siete al cien? Bien. Bueno, y ahora les cuento. Vamos a hacer cremas. La crema no está barata. Para nada. Pero yo quiero enseñarles técnicas. Dentro de lo que podemos, por ahí está más barata la crema que la manteca. ¿Sí? Entonces, les voy a enseñar distintos tips para hacer con crema de leche para que en lugar de crema batida con azúcar, que es una chantilly, hagamos distintas preparaciones. Ejemplo, una crema de frutillas. Va y gorrita me va a dar de acá una cremita. ¿Saben que acá tenemos heladerita, cubitos, bloquecitos fríos? Una. Todo, se trajo todo. Heladito, miren, bien fría. Y dame un bol chiquito de metal. Miren. Uno así también tengo en casa. Ah, qué bueno. Qué bueno. Vas empezando. Oye, de poquito, de poquito. No todo está perdido. Pero si querés venir a casa, te invito otra vez. No está perdido. Miren, una primer crema va a ser, ustedes pueden hacer 250, 500, según la cantidad de cositas que tengan que hacer, o hacer el litro. Pero miren, vamos a ordeñar el cartuchito este. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Nos vemos bien, Alicia? ¿Nos vemos lindas? Si querés, podés cortar la grabación y alguna foto, porque esto es para lucirlo en un cuadrito. Mira. Ahí está la foto. A ver, sonríle, va y gorrita. ¿Foto? Genial. Ahora seguí fotos. Bueno, miren, ¿qué le voy a poner? Si yo hiciera una crema chantilly, necesito cada 100 centímetros cúbicos de crema, una cucharada de azúcar molida común. Ya pasó la época del azúcar impalpable, ¿sí? Cuando yo empecé a trabajar usaba azúcar impalpable porque veía a mi mamá que usaba impalpable. Pero si yo quiero hacer una buena decoración exterior de la torta, ¿sí? A manga y pico, con azúcar común, toma muchísima más consistencia que con azúcar impalpable. En cambio, el azúcar impalpable para un durazno con crema o algo así, va perfecto. ¿Saben qué le voy a poner a esta crema? Dame el de frutillita, el sobrecito. Bueno, miren, los sobrecitos de gelatina vienen dobles o viene la cajita. Le vamos a poner la mitad del envase de una gelatina del sabor que ustedes quieran. En este caso, de frutillas. Si usé medio, uso un sobrecito solo. Si usé el litro, uso los dos. ¿Puede ser gelatina dietética también? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Acá, la hay. Lo nuestro es la dieta. Claro. Sí, entonces, ¿cuál es el truco? Cero azúcar, porque ya está todo el dulce, sea la dietética o sea la común. Mezclamos, dejamos que repose un segundito y miren ustedes en tiempo real cómo nosotros podemos tener una torta preparada y el relleno o el decorado, ¿sí? Por aquí. Para no hacer tanto ruido, mientras charlamos, sale yo voy a batir. Sí, entonces vos tenías 16 años cuando empezaste a dar clases. Sí, y mi primer nombramiento, primero empecé en un club. Sí. Pero en esa época, que muchos se acordarán, estaba el círculo femenino, era maravilloso, era como un utilísima en una sede. Y me nombraron para trabajar en el círculo femenino porque yo me había anotado en un concurso. Entonces, gané ese concurso con una torta y me llamaron a trabajar ahí. Yo ya tenía novio, Julián, mi marido, ¿sí? Durante 40 años, esposa de Julián. Y Julián se enojó porque si mi casa no me hacían trabajar, ¿cómo yo iba a trabajar? Como que mi novio me mandaba a trabajar y nos devolvimos los anillos, ¿viste? Que nos cambiábamos. No, mirá. Me dijo, ¿el trabajo o yo? Y yo elegí el trabajo. Mirá. Y él se quedó. Mirá qué bárbaro, ¿eh? Sí. Y esto hace unos cuantos años y que una mujer tomara esa decisión era fuerte en ese momento. Sí, exactamente, porque hoy te dicen al revés, andá. Claro, andá a trabajar. Y es verdad, fue la primera vez que uno puso en la balanza, si mi vocación es esta, primero la vocación. El amor, si es puro, sigue. Y entonces seguí con el amor y con el trabajo. Y fue mi primer gran trabajo que me abrió puertas, porque a partir de eso tuve muchos más contactos. ¿Cómo entraste a la televisión? Bueno, pasaron muchos años, yo ya tenía mi escuela, tuve la suerte de viajar mucho por el trabajo y tuve la enorme bendición que en lugares donde yo iba a estudiar, Francia, ejemplo, Barcelona, primero iba de alumna y a los seis meses o un año me convocaban de docente. Mirá qué bien. Así que tuve muchísimos alumnos, fui creciendo y recién ahí vino la televisión. Siempre lo hablamos con Choli, que no es que la televisión me dio cantidad de alumnos, sí los mejoró, vino gente con más vocación. Pero en las muy buenas épocas, año 90, estaba tan en auge todo lo que era decoración de tortas, pastelería, que yo llegué a tener 250 alumnos sin televisión. Mirá. Fue maravilloso y eso me trajo la televisión, el compartir exposiciones. Y ¿sabés por quién llegué a mi primer programa de televisión? Por Chichita de Riquiaga, Años Luz. Y Chichita me convocó con Andino, el papá de Guillermo Andino. Y hacíamos un programa lindo a mediodía, muy lindo, mientras que él vivió. Y después ya no estuvo más él. Y un día, viendo una expo de Utilísima, se me acerca Dolly Yrigoyen, todo un nombre, y me dice, ay linda, yo a vos te conozco, y nos ponemos a hablar. Y dice, vení que yo te voy a presentar. Y ella es quien me presentó para que yo esté en televisión. Mirá qué barba. Y fue hermoso porque a partir de que me presentó, en Utilísima, después de haber estado en mucho gusto, no fue necesario hacer banco, porque cuando vas y sos nuevito te ponen en el banco y algún día te toca. Fui, me probaron y ese mismo día salió al aire. Y así pasaron 26 años. 26 años en televisión. 26 años. Impresionante. 26 años de compartir con Choli y después de un hermoso programa con Choli, como Cocina Fácil, quisieron hacer un piloto porque yo me llevaba muy bien con Silvia Barredo y se creó Rico y Abundante. Y era por seis meses, como hablábamos antes. Y ese programa duró seis años. Y marcábamos muy, muy bien hasta que un buen día alguien apagó la luz y dijo, no hay más utilísima. Así que bueno, esa va siendo mi historia. Y en el transcurso de la historia, miren cómo quedó esta crema. Y así se nos va el tiempo y la vida, hablando y hablando, y van saliendo las cosas. Fíjense la textura que tiene. Ay, está para comer. Para decorar, para rellenar, para llenar copas, ¿sí? Y en este... Esa textura es por la gelatina que le pusiste. Claro, pero no cumple la función de gelatina. Está saborizando porque no está gomoso. Claro. Entonces, acá viene el tema de hoy. Es enseñarles que yo puedo usar algo, ejemplo, gelatina, que no cumple la función de gelatina. Porque la gelatina solo cumple su función si yo la paso por un líquido caliente. Y acá la usé de saborizante. Ahora, perdona, si yo, por ejemplo, eso lo pongo en el freezer, ¿se me hace un helado? ¿Sí? Obvio, obvio. Obvio. Si quieren que les enseñe algo más, avísenme. ¿Está bien? Bien, no solo que se te hace un helado, vos en unas copas pones galletitas, un poquito de esta crema, otro color de galletitas o bizcochuelo, un poquito de crema chantilly clásica, unas virutas de chocolate, lo guardás en el freezer, copas, las cubrís con papel film y las podés tener cuatro meses hechas, las copas. Una vainillita cuando sale, una frutilla y vos tenés tu postre adelantado. Tienen una salida laboral maravillosa y un sabor que ni tu cuñada, la más enemiga, va a decir como que lo hiciste. Impresionante. ¿Vesíamos? A ver, quiero ver ese bizcochuelo como quedó. A ver, a ver. Miren, miren a dónde llegó. Miren. ¿Ven el humito que sale? No se tiene que escapar. Dame un repasadorcito de acá. Ese humito no se tiene que escapar. Y dame un plato plástico. Miren, sale del micro y lo tapan. Si lo sacan rápido como lo sacamos nosotros, queda por lo menos cinco minutos tapado. Y si no, ustedes cuando escuchan la alarma del microondas, ignórenla. Terminó su cocción, queda ahí, descansa un ratito y ya cuando sale no se precisa tapar. El secreto para que ustedes con el tiempo me llamen por teléfono y me digan, me salió maravilloso, es este. Si lo dejan destapado se pone duro. ¿Sí? Entonces, lo tapan y el vapor no se escapa. Yo como soy muy ansiosa y desobediente, les quiero mostrar, sale. Lo golpeo un poquito y me aseguro que en las paredes esté despegado. Si me aseguré, miren lo que hago. Este momento en la televisión, ¿era un momento de crisis dentro tuyo? Decía, ¿saldrá o no saldrá? Hasta los dedos del pie cruzaba. No, en serio que sí. Pero siempre me jugué como te jugás. Te jugás. Y si salía mal, ¿qué hacías? Y decía, señores, esto salió mal porque lo hice de tal forma. Y mirá qué linda pregunta que me hiciste. Esa fue la puerta a mi, no sé si la palabra éxito, a mi trayectoria. Porque jamás le mentí a mis alumnos, ¿sí o no? Mis alumnas, jamás les mentí. ¿Por qué? Porque si sale mal, sale mal. Y uno sabe, si yo estoy diciendo, no hay que desmoldarlo ahora, y lo voy a desmoldar igual, sé que puedo hacer lío. Pero cómo... Ah, con el mismo repasador ahí logro. Sí, ¿por qué? Porque recién salido se le puede pegar el plato. ¿Se acuerdan que antes desmoldábamos sobre rejilla y se pegaba todo en la rejilla? Bueno, miren. ¿Estás preparada para la foto, Alicia? Miren. Miren. Desmoldo. ¿Sí? Primero toqué... Miren, 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 miren. ¡Ah! Miren. ¡Una maravilla! Cero panza. Tocalo. Miren. Miren la espuma, ¿qué es esto? ¿Sí? Impresionante. ¿Cómo le sacás el repasador de abajo? Sí, muy simple, así, así. Opa. Mira. ¡Ah! ¿Eh? Perfecto. ¿Para qué voy a peligrar de que se me pegue en el platito? Si ustedes supieran, se ve, ¿no?, la textura. Bueno, entonces hago lo siguiente. Acá lo pongo, lo tapo otra vez, lo tapo, y lo vuelvo al molde tranquilamente. Pero, como soy muy ansiosa, les voy a contar lo siguiente. Este es mi amigo incondicional. ¿Sí? ¿Sí? Siempre digo lo mismo. Podré salir sin perfume, pero donde vaya con el cuchillo. Y les quiero mostrar esto. Miren. Les quiero mostrar que recién salido del horno... Dame otro platito. Maestro, Maestro. Miren. Recién salido del horno, yo puedo ya, miren, cortarlo. Porque no podría con cualquier cuchillo, lo estropearía. Pero la fórmula, como la mejoramos de este bizcochuelo, nos permite, con una sierrita buena, girando el plato, cortarlo a la perfección. Y miren, yo ahora solo lo corto para poner dos rellenos. Pero yo podría, si lo dejo enfriar, llegar a poner casi cuatro rellenos. Miren. No. ¿Sí? Y si no tenés la sierrita, no tenés... Déjalo enfriar. Sí, sí, sí. No lo toco mejor. El truquito, pero miren la ternurita que es esto. El truco es este. ¿Por qué yo me apuro a cortarlo en caliente? Para que ustedes tomen esto como una salida laboral. Miren. Otro truquito que a mí me encanta hacer es, enseguida que sale, despego el papelito, porque cuando se enfría se quiere pegar otra vez. Despego el papelito, ahí lo doy vuelta. ¿Ven? El papel. Lo enfoco acá. Y yo ya tengo cortadito esto listo para usar. Lo dejo tapado y ahí me voy a hacer las cremas. ¿Pero por qué lo volviste a dejar ahí adentro? ¿Para qué? Porque me queda cómodo y lo corro directo. Escuchen, todo el vaporcito que quede ahí adentro, mejor. En cambio, si lo dejo en el plato, evapora más rápido y me puede quedar paredes más duritas. Ah, perfecto. Esto es una prueba de que ustedes pueden tener una salida laboral perfecta. Es mentira. Ay, me encargaron la torta a la mañana para la noche. ¿Y por qué no? Hay que hacerla. Ay, no, no la puedo hacer porque es tan fresca. No, sí que se puede hacer, ¿sí? Vieron cómo se puede cortar en caliente. No tenemos cuchillo eléctrico. Esperamos a que se evapore un poquitito, pero a los 20 minutos ya la puedo cortar. Y quise mostrar que no son esos bizcochuelos rígidos. Vieron cómo se movía, qué flexible que queda. Si yo ahora quisiera ya rellenar, tomo varios platos y desparramo por los distintos platos, una capa, otra capa y otra capa. Evapora y ya lo relleno, ¿sí? Supongan que yo quiero hacer una fondue de chocolate. Uso esto para cortar en cuadros y ya lo tengo en pinchecitos listo para la fondue. Si yo quiero hacer una torta y bato una selva negra, imagínense, lo corto, lo relleno con chantilly, cerezas al marragino, rulos de chocolate y yo puedo con un costo entre 120 y 150 pesos entre la torta y la crema y las virutitas de chocolate, vamos a decir 200 pesos sumando el frasco de cerezas, pero yo le puedo sacar un costo de venta de 400 o más, porque va a pesar, va a lucir maravillosa y si pasamos por cualquier vidriera de cualquier confitería, vemos lo que sale todo, ¿sí? Así que tomen esto como una salida laboral que yo sé que les va a rendir. Salimos de esta por ahora. Como decimos, somos mujeres emprendedoras, mujeres fuertes. Claro. Ahora en un ratito lo vamos a desparramar. Muy bien. ¿Lo vas a hacer, Ale? Obvio. Ya. Salgo de acá y voy a hacerla. Abrime este que ponemos... ¿Te cansaste alguna vez de cocinar? Lo ponemos en relleno. ¿En algún momento dijiste basta, no quiero, quiero alargar, quiero hacer otra cosa? Nunca. ¿Nunca tuviste una crisis así? No, porque vos sabés que en casa siempre fuimos una empresa familiar, ¿sí? Compartimos todo. Julián, mi marido, metalúrgico. Y lo convertí al pastelerismo. Mirá. ¿Le enseñaste vos? Le enseñé yo. ¿Y qué pasó? El alumno superó al maestro. Entonces yo hacía televisión, daba clases y decoraba. Pero yo llegaba a casa, dijo, yo no he hecho, yo no he hecho, tema hecha. Entonces es otra confirmación de que todos podemos trabajar en familia. Sé que hay muchísima desocupación. Y no importa si el otro es carpintero o guitarrista. Con voluntad y juntos se puede hacer una empresa familiar maravillosa. Entonces hay que seguir, hay que hacer cosas y no podemos quedarnos, como se dice, llorando sobre la leche derramada. Hay que salir al frente. Así que no me cansé nunca. ¿Por qué? Porque lo hacíamos con amor y nos rendía. Cuando algo te rinde, lo hacés con mucho amor y no te cansa nunca. Claro que sí. Y si nos querés contar, ¿qué pasó cuando vos me contaste que quedaste viuda hace poquito? ¿Y qué pasó en ese momento? Y sí, en ese momento querés irte, que se fue. Y bueno, como estuvimos hablando, se te viene el mundo abajo. Yo era, como muchas mujeres somos, a ver si cabe la expresión, una rompelinda de primera. Las clases tenían que empezar el primer martes de abril. No, pero fíjate que por ahí las empezamos en marzo. No. 35 años de casado, ya hizo 40 con él, tenían que ser el primer martes de abril. Sin embargo, fuimos de paseo hermoso a Brasil y en plena carcajada me quedé viuda. Y se te viene el mundo encima. Y se te viene todo porque vivió dos meses más allá en Brasil, así no podíamos volver. Y sí, querés dejar todo. Querés dejar todo, se rompió el hechizo de que tal día tenían que empezar las clases. Y ese año no me interesaba empezar nada. Y ahí sí que querés dejar todo porque te quedás vacío. Te quedás vacío y después pensás, ¿y qué voy a hacer? Me voy a poner a llorar toda la vida. El llanto está por dentro, ¿no? Y es un testimonio porque seguro que acá hay muchas mujeres solas. Y no me quiero emocionar, pero fue mi único novio, mi marido incondicional, ya te digo, metalúrgico, único varón de seis hermanas mujeres. No levantaba la taza de la mesa cuando nos conocimos. Y cuando venía mi suegra, ni te cuento, él lavaba, planchaba. ¿Por qué? Porque hacíamos eventos y había 20 manteles para planchar, 40 veces. Y mi papá, que así me educaron a mí, también lavaba y planchaba, aparte de tener su trabajo. Porque mi mamá era una leona de trabajo y cuando se terminaba el horario comercial había que hacer las cosas. Y feliz y enamorada hasta el último día, seguí. ¿Por qué? Porque nos costó tanto crecer, calcular que nos conocimos a los 16 años, a los 22 me casé. Tuve una sola hija, mi hija era camarera con nosotros en los eventos y nos empezó a ir bien, 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 bien. Y yo pensé, no puedo tirar el sacrificio de tantos años. Y seguí. Y bueno, como a todos les habrá pasado, estábamos en un evento, todo bien, trabajando, trabajando. Ponían música y a mí me agarraba la locura porque era re bailarín, lo conocí en un concurso de rock and roll. ¡Ah, mirá! Y bueno, tenés esos altibajos que no son así, son con unos picos terribles. Y gracias a mis alumnas, y ahí hay una y acá hay otra, volví a hacer todo lo que hacía antes y volví a confiar en el amor. Y el amor es uno, ¿no? Si hay alguien que rehizo a su pareja, el amor es uno y único. Después ya tenés un compañero. Y vos sabés que mi papá había hecho, después de faltar mi mamá, otra pareja. Mirá las intimidades que cuento, ¿no? No sé por qué me vinieron a la mente. Y en principio yo no podía creer, decía, 52 años de casados se amaban, nunca vimos nosotros discordia. O sea, ¿cómo puede poner los ojos en alguien? Pero pobre mi papi, tan honesto y tan buena persona, que me vino a consultar a mí qué me parecía. Y que a los 70 años alguien te venga a preguntar, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Hice bien? ¿Hice mal? No, papi, vos sos grande y sabés lo que hacés. Y yo hice lo mismo. ¿Por qué? Porque no podía ser, no una carga, pero una tarea más para mi hija que tenía sus tres hijitos. Y sin pensarlo, porque jamás pensé estar con alguien, hoy tengo un compañero incondicional. Que no pudo venir porque tiene una gripe terrible, pero es compañero. El amor fue uno, ¿no? El amor es el de la juventud, el amor es el con quien te casaste. Y los dos sabemos que es esto, que somos recontra mil amigos, compañeros y pareja. Entonces, que no hay que achicar nunca, ni dejar de hacer las cosas y seguir con tus ideales. Te caes, levantate otra vez, ¿sí? Y ustedes pueden levantarse una y mil veces todas. ¿Cómo me levanté yo? Y para terminar, contanos algún sueño que tengas de acá en adelante, algo que quieras lograr. Y Alejandra, ¿cuál es el tema? Recibo tanto afecto de la gente, tanto cariño, tanto... ¿Y cuándo vuelve, utilísima? ¿Y cuándo vuelve? Y yo le contaba, en la oficina, estábamos hablando, es tanto el amor que la gente me da, es tanto lo que a mí me dio utilísima, ¿sí? Que yo conozco 26 países. Y en España estaba mirando una vidriera y una señora dice, de utilísima, ¿sí? Fui al Cerro de los Siete Colores, Jujuy, Salta, y una collita en el medio de la nada, haciendo tortillas, estaba ella y la naturaleza. Dijo, Mirta Carabajal, esas cosas no tienen precio y no se logran por uno solo. Fue la pantalla de utilísima, ¿no? Que te nombren por nombre y apellido. Entonces, un deseo importante es que prospere, porque eso era una salida laboral para tanta gente, era un encontrarme con mis compañeros de 30 años, era un continuo verte a vos, ver a Bernardo, ver a Choli, y saber que utilísima da vida, da salida laboral, da gente que se reúna a tomar un café, vamos a mirar el programa. Así que quizás es un sueño de que alguien pueda hacer algo para que todo eso vuelva. Y bueno, y el sueño de todos es que mi hija sea feliz, de que mis nietos crezcan bien, ¿sí? Está el sueño laboral y el sueño familiar. Y puedo decir así, a corazón abierto, que pase lo que me pase, yo soy sumamente feliz, porque la vida me dio más de lo que yo le pedí, ¿sí? ¿Viste el poema Vida, nada me debes? Y bueno, la vida no me debe nada y yo creo no deberle, porque hago los deberes, como muchas de ustedes, ¿sí? Qué bueno. Bueno, ya dejaste motivos de oración y todas nos comprometemos a estar orando por esos sueños grandes que tenés. Seguro que sí, seguro que sí. ¿Nos da un ratitito más de seguir cocinando? Bueno, miren, les quiero contar, ¿vamos bien con el choco? Estamos fundiendo chocolate, chocolate que puede ser baño de repostería o cobertura, para nada chocolate de taza, ¿sí? Entonces se va fundiendo de a dos minutos al 40%, vamos mezclando, 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 y vamos a empezar a jugar con baigorrita. Tenemos las bombichis, por acá, por acá, por acá, por acá, las bombitas, 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 ahí estamos. Miren qué vamos a hacer. A ver, a ver, a ver, vamos a jugar como cuando éramos chiquititos, ¿podemos? Ah, muy bien, mezcla esos. Miren, estuve este fin de semana en la fiesta de los alfajoreros en San Bernardo, ¿no? Y dije, hice esto mismo, tal cual, y como salió lindo lo vine a hacer hoy otra vez acá. Dije, a ver si hay algún chiquito que venga a inflar el globito, vinieron como 40, ¿sí? Acá los vi a inflar yo sola. ¿Qué voy a hacer con este globito? Le voy a atar el nudito, ¿sí? Y así voy a hacer uno o dos. No inflemos demasiado grande si es que queremos hacer lo que yo voy a hacer ahora en postres individuales. Podemos inflar más chiquitito y podemos comprar globos grandes. Y podemos comprar una piñata, porque todo depende, lo que ustedes quieran hacer es cómo y qué globo van a usar y cómo lo inflen. Con dos ya podemos hacer una muestra. Recuerden que nosotros vamos a usar chocolate de cobertura o baño. Muy bien. Sale, lo mezclamos. Espectacular. Te mereces un aplauso, Vagorrita. ¡Ay, mira! ¡Qué rico es! Miren, mantengo acá dos globitos. Miren, y me vine acá equipada con unos bloques fríos, congeladitos, donde nosotros vamos a poner un papelito, un papelito, un papelito. ¿Se me duerme alguien? No. Ah, bueno, bueno, bueno. Miren, dos cositas nomás les quiero mostrar. Este bloquecito yo tengo, pero ustedes tienen en su casa el freezer. Agarren una bandeja cualquiera, la enfrían, le ponen esto por aquí, dame el choco, 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 y miren qué hacemos. Sale el chocolate del microondas, baja la temperatura, para que baje la temperatura, lo mezclamos bien y dame uno de estos de telgopor vacío. Miren, y lo pasamos para que baje a un recipiente cualquiera, que solo al salir del vidrio templado, ya le va a ir bajando la temperatura. Todo lo llenito que pueda estar, ahí lo tenemos. Ponemos por ahí y miren qué hacemos. Ahí ya fue bajando la temperatura, agarramos el globito y lo sumergimos en chocolate. Sumergimos el globito en chocolate, ¿lo vamos viendo? Miren, ahí y empezamos a jugar con el globito. Si tienen tembleque, mejor todavía. Ahí y después para abajo. ¿Y qué va a pasar? No lo hagamos con el chocolate caliente en el mismo recipiente. Ahí va bajando la temperatura, se van engrosando las paredes como si hiciéramos un globito de pascua. Y ahí lo apoyamos. Y ahí queda el globito parado. ¿Qué va a hacer? El frío va a paralizar el chocolate, le va a hacer un pisito. Y ustedes pueden bañar medio globito, tres cuartos, todo depende del tamaño que quieran el contenedor para hacer la cremita que hicimos recién. Miren, ahí está y cuando me gustó como queda... No lo metes así directo, le vas dándole... No, lo voy tirando para darle lugar a que pegue, ¿sí? Miren, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos y ahí lo paramos. Nos quedamos y automáticamente se queda paradito porque el frío paraliza el chocolate. Pasan unos minutos, si ustedes quieren, lo despegan como yo voy a despegar este y le pueden dar un segundo baño. Si es salida comercial, háganlo finito, que les va a rendir más cantidad. Si son muy golosos, hagan un segundo baño. Miren, ya paralizó, ¿lo vemos? Miren, ahí lo puedo tocar. Si quieren, un segundo baño puede ser de chocolate blanco, ¿sí? Y si no, un segundo baño, así como hicimos, lo hace más grueso. Ahí está, es como hacer huevos de pascua, pero en otra forma. Ahí está, y lo volvemos a parar y ahí queda con mucho más espesor. Como esto es como la tele, agarré el otro, ya los tenemos hechos. Los preparé yo antes, si venís acá. Ya los tenemos hechos, entonces, ¿qué va a pasar? Agarramos el globito y llega el momento de mostrarles esto. Miren, en este caso el globito solito se fue desinflando. Y en este otro caso, atención, explotamos el globito. ¿Se ve lo que pasó? Miren, el globito reventó, quedó el contenedor, va el globito para la base, tomamos ahí despacito, sacamos el excedente y ahí queda. Está buena la idea, sencillita, pero nos permite tener los contenedores ideales. Vamos a pinchar globito, va el gorrita. Dale, agarrá la tijera y allá. Miren, ahí ven. Lo que queda ahí abajo, pensá en alguien. Lo que queda ahí abajo lo sacamos con cuidado, despacito, ¿sí? Cuando está bien frío del bloquecito, mejor todavía. Y acuérdense que si quisieran alrededor pasarle crocante, chocolate blanco, lo que fuere, está listo para usar. Entonces, si me da el tiempo para hacer otra cremita, les enseño a hacer un saballón a la crema delicioso en un segundito. Miren, vos seguís pinchando globitos, ¿sí? Menos estos dos que todavía están muy frescos. Acuérdense que esto, por más que lo pongan sobre hielo, tienen que ir un ratitín al freezer, ¿sí? Miren, les cuento. Yo tengo por acá un recipiente que vaya a microondas. Tengo un sobrecito de gelatina equivalente a una cucharada sopera. La vamos a poner por acá. Son siete gramos, ¿sí? Y en esos siete gramos, imaginen que están usando una taza, le van a poner un dedito de vino oporto, porque el saballón es de oporto, ¿sí? Pero si ustedes quieren hacer una crema saborizada que no sea saballón, usen el licor que se les ocurra. Entonces, ¿qué tal se siente al pinchar los glavitos? Miren, estoy mezclando el oporto con la gelatina sin sabor. Vamos por otro lado ahora, ¿eh? Miren, una vez que se hidrató bien, lo vamos a llevar a microondas 30 segundos al 100 de potencia, ¿sí? 30 segundos al 100 de potencia. No quieren ir al microondas, baño María. ¿Le das voz a este? Bueno. Por otro lado, yo voy a poner en otro bol, ahí estamos, voy a poner crema, 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 y voy a poner a batir, al igual que hice con el polvo de gelatina, de frutos rojos o de frutillas, ¿saben qué le voy a poner? Cero azúcar y le voy a poner en medio litro, medio sobre de flan de vainilla. Si uso un litro, le voy a poner, está por acá, si uso un litro, le pongo todo el paquete. Pero ahora pensemos lo siguiente, si hay abundancia y puedo, este también es light, con menos pecado. Escuchen, medio litro, medio sobre. Sale bien. Si puedo poner todo, lo pongo todo, aunque sea medio litro, pero me daría, si no, para un litro de crema. Ahí pongo el polvito, de cualquier marca, suelto. Si fuese suelto, son dos cucharadas soperas muy colmadas. Mezclo, en este interin ya se está haciendo la gelatina con el oporto. Y ustedes piensen, el saballón es huevo o porto, algo de azúcar, ¿sí? Y yo tengo todo eso en el contenido del sobrecito, ¿no? ¿Dónde anda la batidora? Acá está. Lo podría hacer tranquilamente en la batidora grande, pero nos complica que está sucia de chocolate. Miren, entonces, si yo ato polvo de flan con crema, me va a salir crema, flan. Ya sería un helado, tranquilamente. Como también puede ser un semifredo, donde yo diga, bueno, perdón, lávame el batidor grande, a ver si logro rescatarlo. Te complico la vida, ¿no? A ver si se puede, un poquito el bol y el batidor. Entonces yo diría, bato el polvo de flan con la crema y ya tendría o un helado, si lo congelo, o un semifredo. Yo podría poner pionono en un molde como de budín inglés, lleno con un poco de esta crema, le pongo duraznos, le pongo merenguitos, otro poco de crema, tapo con pionono, congelo y tengo una casata helada. Pero si a esto, una vez que esté batido, yo le agrego el oporto con la gelatina, tendría un sabayón a la crema. Y le podría agregar nueces. Entonces voy teniendo recetas fáciles con cosas que puede tener uno sacándolo de la crema, puedo tener polvo de flan o polvo de frutilla en casa, y casi de la nada puedo llegar a armar una receta hermosa. ¿Sí? Entonces, una vez que esto tome un poco de consistencia, si vos querés, alcanzame la gelatina. Cuando salga la gelatina del microondas o del baño María, solamente hay que pasarla de recipiente. Mirá, no llegó a fundirse. Dale 30, o dale un minutito y la sacás antes de tiempo. Si yo le agregara el oporto solo, como se le agrega un sabayón, acá no me cumple ninguna función, me lo alivianaría mucho. Por eso lo hago con gelatina. Y Alejandra, jugando, jugando, ¿vas a hacer unas tortas en tu casa? ¿Viste? Yo sabía que tenías que jugar con esto, que era lo mío. Tus hijas no van a poder creer. Así, mamá, mirá lo que hizo, ¿sí? Sí, pobre, ya las crié comiendo esa torta con la panza así que salía. Bueno, pero ahora seguro que después la nena va a ver el video y te vas a aprender, te vas a aprender. Bueno, y como les decía a todas, es importante que colaboremos, que colaboremos en casa, que le enseñemos a nuestros hijos y a nuestros nietos que todos podemos. Hoy cuando yo escuchaba, ¿no?, para gente que tuvo problemas en la infancia o resentimientos, esto te deja ser libre, te deja ser vos mismo. Entonces, lo bueno es mostrarse a uno mismo que podemos. Cada cual con su habilidad, sean modistas, sean artesanas, cocineras, pasteleras. Es maravilloso darse cuenta que desde su casa pueden tener una salida laboral. Y yo creo que se alegran todos, porque uno se va a sentir realizado por haber hecho algo, pero qué alegría, ¿no?, para la pareja, para los hijos, ver que cada cual colabora con el crecimiento de la familia. Entonces, es algo que no hay que dejar de hacer, realizarse realmente. Miren, y hablando de realizar, casi tengo realizada esta crema plan. No, impresionante el color ese y la textura. El color y el sabor, que ni te cuento. No, yo tengo ganas de meter el dedo en todos los lugares, en todo lo que fue quedando. La dieta te lo permite. ¿Qué? Miren, miren. ¿Ese chocolate sobró? ¡Ah! Siempre la crema a velocidad máxima. Bien fría, pero nunca congelada, ¿sí? Y una crema bien hecha, se sabe cuál es el punto cuando no se mueve del recipiente donde batimos, miren, ahí hago que despida el excedente, miren lo que es esta crema flan, firme, bien firme, y mírale, a ver qué te parece. No, no saben lo que es, siempre quise hacer eso aparte, siempre. Miren este detalle, genial, vean este truquito, está la gelatina preparada, miren lo poquitito de líquido que tiene, logramos que los cristalitos desaparezcan, que el oporto haya tomado una densidad perfecta, y también, este es otro tema, lo paso de recipiente, Marce, agarra otra cremita de ahí abajo, mientras que yo hago este trabajo vos vas a batir sola la crema. Miren, es importantísimo ese detalle, pasarlo de recipiente, vos vas a poner acá y el batidor acá donde va, miren, ahí baja la temperatura. Dos trucos, miren, si yo bato crema como batí recién, vieron que batí, 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 y fui levantando para que despida, ¿sí? Voy a hacer lo mismo de otra forma. Bato, acá me quedo y apago la máquina, no la moví, levanto y acá me queda la crema. Antes no me había quedado, ¿vieron? Y ahí, si lo llegamos a ver, se produjo un agujerito, una cavidad, era donde estaba esto, que en ese agujerito voy a echar yo la gelatina. La gelatina está humeante todavía, pero no la desparramé sobre toda la crema. ¿Lo ven ahí? Entonces pongo la batidora en el mismo lugar, trabajo ahí un segundo, y recién tomo todo. Y de esta forma se transformó en un sabayón, que ahora cuando lo pruebes, este sí te va a gustar, ¿eh? Sí, una cuchara más grande hay. Chicos, y esto sí que es un helado de sabayón, ¿sí? Y miren, miren, ¿qué me dicen de este volumen? Bueno, a mí me encanta hacer esta receta. Donde puedo, la repito, por el volumen, por el sabor. Esta es tu cucharita. A ver. Contame qué te parece esto, ¿sí? Escuchen, simplemente galletitas de chocolate, las chocolinas, las coquitas, las que ustedes quieran. Quiero más, quiero más. Ponen galletita con galletita, bañan el chocolate, es un placer el sabor, ¿sí? Sí, sí. ¿Quiere la camarógrafa una cucharadita? A ver, vamos a darle tres cucharitas. Está pidiendo hace tres horas. Mira, mira, mira. Ahí, 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 ahí. Uno es una delicia. Entonces, tienen un sabayón instantáneo, solamente hay que comprar la crema, lo demás, muy bien, vamos a darle marcha. Lo demás, lo pueden tener en la alacena, el flancito, el postre, lo que fuere, y ya hicimos la crema de frutilla, la crema flan, el sabayón, y acá voy a tener una crema de leche batida, que cuando haya tomado punto, paro la máquina, le agrego dos buenas cucharadas de cacao amargo y tengo un chocolate fuerte que es un placer. Y ustedes pudieron aprender un montón de cosas solo a base de crema, ¿sí? Miren, un segundito, voy a desparramar, dame el plato este. Voy a desparramar los bizcochitos, muy bien, para que evaporen un segundo. Imaginen un postre que sale carísimo, como el volcán de chocolate, lo que fuere. Comer la torta calentita, bocha de helado, salsita de mermelada, lo que fuere. ¡Oh, qué noche! Y nosotros tenemos el bizcochuelo intacto, una textura maravillosa, y yo podría en un plato poner una porción de crema, unos dados de bizcocho tibio, unos hilitos de chocolate, una frutita, un durazno, lo que sea, y tienen un postre de maravillas, ¿sí? Y encima no consumimos azúcar, porque todo lo hice sin azúcar. ¡Qué barba! Miren, ahí batimos, y bueno, yo ahora ya voy a ir redondeando, armando algo, y me interesa mucho más armarle los globitos y algún trozo de torta, que decir, bueno, voy a hacer la gran torta decorada, ¿sí? Porque no todos se dan maña por ahí para decorar. Conseguime las mangas y hacerle puño a cada cual. ¿Qué te parece tu debut acá? ¿Estás contenta? Aplaudan la que se lo merece. Siempre me gusta darle una mano a los alumnos, porque cuando yo empecé, a mí me dieron una mano, ¿no? Entonces hay que saber dar, si nos dieron, volvamos a dar, para que otra persona pueda crecer, ¿sí? Ahí estamos. En cuanto esta crema esté hecha, vamos a empezar a rellenar. Tenemos sorteos para hacer, porque vos trajiste algunos libros tuyos. Traje dos libros y traje unos regalitos míos. Y otros regalitos. Ahora les vamos a... ¿Querés hacer? Dale, empecemos con los sorteos. A ver quién... Queremos agradecerte por todo, por la calidez, porque enseguida cuando te invitamos dijiste que sí, porque no nos pediste nada para estar haciendo todo esto y sabemos que cualquier persona nos pediría muchísimo para venir acá y poder cocinar todo lo que hiciste y la clase esta que nos diste. Y vos lo hiciste por amor y te agradecemos. Queremos darte un simple regalo. Es simple. Muchísimas gracias. Para que te recuerdes de nosotros. Muchísimas gracias. Pero sí te decimos que te vas con todo el cariño y con la oración nuestra. Seguro que sí. Que logres muchas cosas más en tu vida porque estás en una nueva etapa y que nada ni nadie te pudo ni te podrá dañar porque sos una mujer fuerte, porque sos una mujer que tenés acero por dentro y sos una mujer que sabés cuándo brindarte y cuándo no. Así que tranquila, tranquila, porque las cosas que pasan simplemente pasan para ponernos un límite en lo que ya nos servía más y llevarnos a subir a un nuevo nivel. Y hay cosas que frenan para que uno pueda subir a un nuevo nivel. Y ahora eso que frenaba fue sacado de tu vida para que subas a ese nuevo nivel que te está esperando. Dios te toma de la mano y te acompaña a este nuevo periodo de tu vida que va a ser maravilloso. Así lo creo. Gracias. Solo voy a ir un segundito ahí. Quiero que vos ahí grabes un poquitito. Miren, me voy a tomar el atrevimiento de tomar las riendas un poquito yo. Acá, de cara dura que soy. Y quiero que hagas desde ahí un videíto con toda esta multitud. Nos ponemos de pie, sí, levantamos los brazos. Y que toda esta gente sea emprendedora, triunfadora. Gracias, Alejandra. Gracias a todos. Y seguramente que si ponemos voluntad salimos al frente. Gracias, Alejandra. Gracias a todos. Realmente. Gracias. 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 Gracias.